El futuro pertenece a quienes quieren la belleza de los sueños. Que el nuevo año te traiga muchos sueños y hermosas satisfacciones. ¡Feliz año 2021! Dinero, salud, amor, amistad, pero sobre todo que no nos falte la esperanza. ¡Feliz año 2021! Espero que este año obtengas lo que deseas porque te lo mereces y porque has luchado como nadie. ¡Feliz año 2021! Brindamos por ti, por mí y por todos los que nos rodean. ¡Feliz año 2021! Para este año nuevo te deseo toda la felicidad, la alegría y el amor que quepan en tu corazón. ¡Feliz año 2021! Ya sea un año fantástico o maravilloso, te deseo que seas feliz. ¡Feliz 2021! Yo os quiero desear un feliz 2021 y que todos vuestros deseos se hagan realidad. Y esperemos que este año sea mejor que el año anterior. Adiós a la noche vieja. Bienvenido a año nuevo, lleno de alegría y esperanza. ¡Feliz año 2021!